Uno lo ve por la tele y... ¡Ay, sí! ¡Dale, canta! ¡No! ¡Es tremendo! Es muy lindo, pero es tremendo. La espera... La espera se ha quedado, ¿no? Yo le digo que nuestra Lori hoy estuvo todas las tardes traumatizando con fiebre y nos pareció ahí atrás como... Bueno, cada uno se lleva el vértigo de esta jornada como puede vernos. Algunos se catapuntan a la chartófera y otros que han rotado, que no pueden estar ahí. Lo hemos visto la semana pasada cuando se mantiene la participante y demás. Es muy potente. Muy, muy, muy potente. Si no eres un profesional o alguna vez no tuviste un acercamiento con esto. La verdad que lo que lo pasan y lo pueden transitar y romperla en el escenario es doble deporte. Así que relájense. Estamos acá. Se acomoda el ballet. Este es tu momento. ¿Ok? Disfrutando. Disfrutando. ¿Sabes? ¿Está la familia? Allá está toda la familia. ¿Qué se da falta? Al cárcel. No tenía una cantante límite, ¿no? En realidad yo no quería venir. ¿Y qué? Sí. El culpable es mi marido que hoy cumplo un mes de casada. No. No, no. ¿Por qué va? No, no. 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 No, no, no. Un mes de casado cumple hoy. El regalo, esta noche, protagonista absoluta, para vos, le dice ella, se planta en el centro del escenario, el tema, oh, sole mío. ¡No! Y nada más. Para su sol, oh, sole mío, canta el Neon y Sanche, canta el país, música. ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias por permitirnos la emoción. Muchísimas gracias. Porque estás una gran artista. Gracias. Gracias de todo corazón. ¡Loli Sánchez! ¡Te agradece! ¡Vanilla Díaz para las hermosas de Patricia Sosa! Esta emoción es la emoción que seguramente están sintiendo en su casa. ¡La Rocio Sosa, rapidito!